Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y estas son las tres que se me quedaron en el tintero en este fin de semana del 19 de febrero y han sido publicadas en lasdosorillas.co. La primera de ellas se titula ¿Autorizarán elegir guerrilleros? El proyecto de reforma política que a las carreras o por la vía del fast track piensa sacar adelante el gobierno, aunque hace parte de la evolución de la constitución o los acuerdos de paz, deja una gran duda sobre los planes que la Casa de Nariño decía tener para la nueva Colombia. Por ninguna parte aparece la modificación del articulito de la constitución para permitir que los jefes guerrilleros, condenados una y otra vez, pero amnistiados en breve, puedan ser electos congresistas, alcaldes o gobernadores, ya que la carta prohíbe textualmente en un articulito que eso se haga. La segunda que se me quedó en el tintero y fue también publicada en lasdosorillas.co se titula Todos pagaremos las genialidades de Arce. La respuesta que el controvertido ministro del subuso, el ministro de Minas Arce, dio a las críticas que alcaldes y gobernadores han hecho a la resolución que les arrebató buena parte de la renta que daba la sobretasa a los combustibles, es que los colombianos paguemos más a la hora de comprar gasolina y ACPM. La idea de recular o de modificar la resolución cuestionada no existe para el ministro bugueño, que obedece ciegamente al Minasienda Cárdenas y como tal quiere cuadrar el hueco de la mal redactada reforma tributaria oligarca RTO con más impuestos directos a los colombianos. La tercera y última que se me quedó en el tintero se titula El show de Barguil contra Electricaribe. Al representante Barguil no le convencen ni las cifras ni el tránsito positivo que Electricaribe ha tenido en manos del interventor nombrado por el gobierno y que llevaría seguramente a la liquidación de la empresa de energía y su oferta en el mercado internacional. Desde mitad de semana ha montado unos disquecampamentos, él se mete debajo de un toldo, en frente de las oficinas principales de Electricaribe en las principales capitales de la costa, exigiendo que se vuelva al esquema revaluado de las empresas de energía departamentales. El show no ha sido ni bien publicitado ni muy entendido por los costeños, lo que lo llevará a terminar siendo solamente un show.